Hola gente, estamos en una nueva video de reacción, vengo a reaccionar a este tema, creo que es Lil Supa, pero no sé que es Lil Supa, será Lil Supa, Lil Supa, Lil Supa, Fit Tano, Tano es un rapero que he escuchado mucho por nombre, no lo conozco, creo que no he escuchado ningún tema de él, pero bueno gente, siempre hay que conocer y bueno, ya estamos aquí. Este tema lo puse en una encuesta, no ganó, pero terminó tercero con 20%, y bueno gente, ya reaccioné al primero, reaccioné a Urus, y tal, le voy a reaccionar a este, y bueno gente, también decide que se pasen acá por mi tema, si quieren al final en la descripción lo van a tener, pueden apoyarme en mi música, pero antes que nada vamos a reaccionar a este tema en 3, 2, 1. Eeeeh, eso es lo que dice, más o menos algo así, de atención por la ropa, de mensajes, creo que supuestamente por muchos considerado un elemento del hip hop, creo que lo escuché en la radio de DEM, es tremenda radio, habla de hip hop muchísimas veces, creo, claro, de una radio de rap, pero me refiero a que habla mucho de cosas del hip hop que en realidad pocos saben, o sea, de los que vamos entrando en nueva escuela, por decir, y bueno gente, buenos conocimientos, larga, así que recomendado, y si he escuchado eso, quería comentarlo, lo más. Tu actitud, tu presencia, tu personalidad, es todo sobre confianza, ¿sí, where I'm from, having swag is part of the culture, especially when you pop it, and as I got older, I wanted to be the flyest, the dopest, the sauciest out of everybody, and eventually, we got better at finding pieces that were fire, learned how to make some cash out of it, or a trade, but most importantly, we had hella fun. Every couple of days, we would get together and show off who had the hottest shit, have like a little parade with the homies, it was like an obsession, but to us, it became a tradition, and we learned the game from our big bros, who learned from the OGs, that was our lifestyle. This is all good news to me, you can help us, you like to go to my kids, Dejo mi marca en el planeta como universal Y fumar vareta para ni pensar Con toda esa mierda que hiciste mal Viven sin heavy como solos de guitarra Y no hablo solo de mi banda Todos en mi vaina Follow Hell y Jack Max Corazón con fío polar Todo lo que nos negaron Ahora perseguimos más Buscan a la suerte muy difícil de encontrar Pienso que escucho su voz Pero en The Healing Stars Quizá vuelven unos meses Sueños de Lexus GTS Volvería a hacerlo cien veces Y todos quieren una life liviana Tú que soñabas de chiquito Maratá y mi pana Esquiva bailas raras Hay mil dramas Viendo el futuro en tus manos Como viejas Escribo Bailas raras Hay mil dramas Algo así Dijo que estuvo buenísimo Esquiva bailas raras Hay mil dramas Viendo el futuro en tus manos Como viejas gitanas Si diores tan pintadas Ten cuidado con las baldosas Anecdotas valiosas Hazlo con más amor O van a empeorar las cosas No más olvides quien Estuvo antes que nosotros Chavales visten bien Se atan la... Ufff El Nike es del todo Por si acá hay que correr Grabándolo con el móvil Bumpeando CNN Ay amigo lo que escribió Amigo Buenísima lírica Ese es Dano Claro que sí Debe ser Dano Y bueno gente Me pareció buenísimo La lírica La profundidad de la letra Más los skills Que manejaba Esa letra La estructura Que le metía Buenísimo Me parece bueno Muy bueno Con cada boost We would polish our game Get better at the trade Hit licks And at the end of it It was never about ego But about aspirations And love for my people That polo Ralph Lauren Yes Big option Nautica Everybody wants this It was scary There's a dude behind us With all of them This dude This guy is watching This guy is behind us Right now He just saw the whole thing He was like He saw you pull it off The hangar Put it in your mouth He's so confused And I'm filming And I'm like In his home I was born to take power Leave my mark on this planet I was born to take power Leave my mark on this planet I was born to take power Leave my mark on this planet We would like to special forces Green beret I was born to take power Leave my mark on this planet I was born to take power Leave my mark on this planet I was born to take power Leave my mark on this planet We would like to special forces Green beret ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que escuche este tema, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!